Bueno, estamos acá en el Consejo Provincial de Educación y a la vez en los distritos de toda la provincia para continuar expresando y que se escuche, que se sienta que estamos esperando una respuesta del gobierno, una respuesta del gobernador Omar Gutiérrez al conflicto educativo. No puede ser que el gobierno no tenga nada para decir que no convoque una instancia de diálogo donde se pueda llegar a un acuerdo, donde se pueda resolver este conflicto educativo. A partir de las 6 de la mañana, las maestras y los maestros nos escritamos acá en el Consejo y también en el Distrito 8, en el Distrito 1 y en todos los distritos de la provincia. Mañana tenemos asambleas y en las asambleas, bueno, tenemos dos opciones. O discutimos una propuesta que el gobernador nos haga o definimos y discutiremos cómo continuamos el plan de lucha. Y, bueno, la verdad que es vergonzoso que un presidente tenga que pisar el suelo de una provincia, que tengan que vallar a metros, que no tenga contacto con el pueblo, con los ciudadanos, con la gente. No, no, aparentemente no tienen nada para decir porque la definición del gobierno nacional justamente es ajustar en educación. A ellos no les interesa la educación, tanto al gobierno nacional como al gobernador, al gobierno provincial. Nosotros sí hemos tenido contacto la semana pasada cuando hicimos la conferencia y expresamos que también se lo notificamos a ellos, que hay más de 100.000 chicos sin clases en toda la provincia y nos preocupa. Entonces, como parte del cuerpo colegiado, del Consejo Provincial de Educación, no podemos funcionar y sesionar como si nada estuviera pasando. Fue cuando dijimos, bueno, que no vamos a dar el quórum y que en todo caso sí estamos dispuestos a sesionar para contribuir a que se resuelva este conflicto.